¡Colombia, me gusta! Señora, señor, agarre, agarre su papel porque vamos a ir con los ingredientes, por ahí están apareciendo en su televisión. Que aparezcan aquí en pantalla los ingredientes, que vaya tomando nota. Tenemos papas, previamente las tengo cocidas, les quité la cáscara, porque el tiempo en televisión es muy caro, entonces no podemos darles saludos. Oye, ¿cómo te das cuenta que una papa está en buen estado o está media mal jugada? La metemos al agua y si entra el cuchillo suave, suave y ente el mano, está la papa cocida. ¿Qué hacemos? ¿Y la cosas con sal o sin sal? Sin sal. Esta receta, a pesar de que es un poquito tradicional, le bajé un poquito las calorías porque es muy importante cuidarnos. ¿Qué le gusta al señor Silly, por ejemplo? ¿Cuál es su platillo favorito? ¡Guau! Él come mucha comida libanesa, así que estoy aprendiendo a cocinar un poquito de... Muy saludable, por cierto, ¿eh? Sí, muy saludable. Muchas ensaladas, pero además también grasosita, también rico, como nosotros los mexicanos que comenzamos. Las grasas son importantes, pero grasas naturales. Por ejemplo, aquí tengo aceite de coco que le voy a poner un churris quiz. Bien, hoy le vas a llevar un soufflé de papas que se va a enamorar más. Lo más importante aquí, mi querido Fer, Marlene y gente en casa que nos hace el favor de su atención, es una embarrada de aceite de coco, nada más un suspiro. ¿Eso es aceite de coco? Es aceite de coco. Aceite de coco. Ok, perfecto. Ponemos jamón. O sea, en lugar de mantequilla le ponemos aceite de coco para que sea fit. Y le podemos poner también pechuga de pavo o no? Pechuga de pavo, le podemos poner carne. Yo lo hice con jamón porque es muy fácil de hacer, muy económico. Y el sabor es delicioso. Y el sabor es absolutamente delicioso. Oye, y pollo deshebrado podría ser también, ¿no? Pollo deshebrado. También puede ser, ¿no? Tenemos queso manchego. Queso mancheguito, ¿verdad? Conseguí un queso manchego, el tradicional que compramos, pero bajo en calorías. O sea, todo es un poquito calculado en mi cocina, ya sabes. Pecado sin culpa. Pecado sin culpa. Me gusta. Pecado sin culpa. Pecado sin culpa. Mejor de comer, comer sin culpa. Pecamos mejor después de comer, ¿o no, Marlene? Así es. Ustedes deben estar en la etapa del pleno romanceo en este momento, ¿no? Sí, la verdad, muy contento. Aplicamos cremita. Qué bonito, mi David. ¿Te acuerdas de esa etapa del romanceo? ¿Cómo le va a usted en el amor, mi David? Muy bien, muy bien. El amor es el estado óptimo del ser humano. Estoy totalmente de acuerdo. El amor es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano. Esas cosquillas en el estómago que se siente. A veces es algo tan trillado, pero de verdad el amor es lo que tenemos que profesar, el respeto. Y, por supuesto, la pareja complementarse. Acabas de decir una palabra clave, porque sin respeto no hay amor. Le ponemos otro departamento. Nos vamos al horno, 180 grados. Otro departamento para la gente que no nos entiende. O sea, aquí es otra capa de papita, ¿no? Otra capa de papita, jamón, que sí, comida, ok. Le ponemos así. Y el resultado final. Ok, repetimos. El resultado final es este. Este lo voy a poner al horno, si no ustedes me permiten. ¿Cómo cuánto tiempo lo ponemos al horno? 180 grados, alrededor de 8 a 12 minutos. Y el resultado final es este. Un delicioso suflé. Suflé de papita. Pero además, miren qué lindo se ve. Se ve coquetón, no bien presentado. Se ve coquetón. ¿Esto qué es que le pusiste como arriba? Esto es un poquito de albahaca. Huele deliciosa. Albahaca deshidratada para darnos ese toque como muy mediterráneo. A mí me gusta que en mi cocina explote de sabores. Eso. Perfecto. Perdón por atravesarme. Muchacha, ¿puedo contarte un chiste que me contó mi hijo Luciano? Por favor. ¿Usted sabe qué le dice la mamá a... ¿Saben quién es King Kong, no? Sí, claro. ¿Qué le dice la mamá de King Kong a King Kong cuando se saca puros 10 en la escuela? No. Kong-gratulations. Kong-King Kong. Porque King Kong y con gratu... Bueno, mejor, vámonos con Gali, con Nati, con Mau. Vámonos. ¿Está bueno esto? A ver, papá. Está buenísimo. Qué bueno que te gustó. Buenísimo. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. No quiero que me bailes como solo tú sabes.